Las obras se están llevando a cabo de manera escalonada, porque se van a desarrollar con las personas residentes, junto con las personas residentes y el equipo de profesionales que las atiende viviendo y trabajando en el centro. En ese sentido, se están adoptando todas las medidas necesarias para minimizar las posibles afecciones. Así, como decía, esta semana se han iniciado las labores de creación de la primera de estas unidades convivenciales, justo después de haber concluido las que se han desarrollado para reformar los salones, que han duplicado prácticamente sus dimensiones. Van a ser doce meses de trabajo hasta concluir la primera de estas unidades convivenciales y, después, arrancarán las obras de la segunda, de manera que se espere que la transformación completa del centro esté concluida en la segunda mitad de 2025. Estos trabajos se enmarcan en la transformación de los cuidados de larga duración que ha emprendido la Diputación Foral de Vizcaya. Una transformación hacia una personalización de esos cuidados, de manera que la asistencia que se presta se adapte y dé respuesta a las necesidades, deseos y expectativas de las personas que requieran de apoyo. ¡Gracias!